Para Mónica y Daniel, los problemas los llevaron al punto donde la única opción era el divorcio. Pero al comenzar a escuchar los discos del amor conyugal, su matrimonio tomó un rumbo diferente, más lleno de comprensión, amor y alegría. Ahora, sobra decir que todo esto se propaga a cualquier lugar donde ellos se encuentran y la gente lo nota. Ahora ambos no dejan de pensar en cómo hacerse felices mutuamente y disfrutar una verdadera vida matrimonial. Ayúdanos a que más personas cambien su vida y cambien el mundo. Enciende en ellas la luz del Evangelio. Tu donativo encenderá más luces. A nosotros nos prende Evangelización Reactiva.